Muy buenos días, muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de presentar lo que estamos trabajando desde el operador del sistema central en relación a la energía renovable. Una de nuestras funciones es coordinar a los diferentes actores del sistema, por lo cual en realidad me es muy grato tener este primer contacto con ustedes y por supuesto quedamos a disposición para futuras conversaciones en relación a los proyectos que ustedes vayan a desarrollar en nuestro sistema. Bueno, rápidamente voy a mostrar sinópticamente cuál es el estado del sistema en cuanto a la orientación de energía renovable, cuáles son los principales desafíos que tenemos en cuanto a la integración de este tipo de energía, el aspecto un poco en relación a lo que comentaba Erick anteriormente, el acceso abierto, la definición de los puntos de conexión a los sistemas troncales, un proyecto en el cual hemos estado trabajando para facilitar la certidumbre del desarrollo de los proyectos. Una breve sinopsis del estado en que se encuentran los desarrollos del sistema troncal que evidentemente es uno de los aspectos que está frenando la integración de esta energía y finalmente los desafíos actuales. Primero, para poner en contexto, entendiendo que no todos conocen el sistema nuestro, ¿cierto? Nuestro sistema se divide, el sistema Erickico chileno se divide principalmente en cuatro sistemas, dos sistemas más relevantes, desde el punto de vista de tamaño, yo voy a referir principalmente al sistema interconectado central que atiende al 92% de la población del país con una capacidad instalada de 15.000 MW. Patricio Valenzuela, que presentó inicialmente, ¿cierto? Él presentó principalmente aspectos que tienen que ver con el sistema norte grande y después hay dos sistemas más pequeños que no están integrados en el sur del país. Para entender, ¿cierto? Y creo que nuestro sistema, mencionado anteriormente, ¿cierto? Con una capacidad instalada de aproximadamente 15.000 MW, se puede apreciar ahí, ¿cierto? Cómo la capacidad instalada de energías renovables ha ido tomando importancia en los últimos años, llegando hoy día a un 11% más aproximadamente. Aquí se aprecia, ¿cierto? Cómo efectivamente la energía renovable está siendo cada vez más significativa, principalmente respecto a los crecimientos del sistema. El crecimiento de RDC se aprecia ahí en color verde, ¿cierto? El año 2014, el 61% de la nueva energía que se instaló en el sistema fue renovable. Y este año, ¿cierto? Toda la energía que va a ingresar al sistema es renovable. Aquí se puede apreciar, respecto a las centrales que están en construcción, también Erick explicaba un poco la problemática que hay en relación a lo que se entiende por centrales en construcción. Aquí se aprecia, ¿cierto? Que el 73% de la energía que está en construcción en el año 2015 es renovable, aproximadamente 1.400 MW en total en construcción. Todavía hay una cuota de energía térmica y hidroeléctrica. Hacia el año 2016 solamente se tienen cadastrados proyectos renovables en construcción. De los proyectos informados, el SEDEC sí realiza un cadastro de todos los proyectos que están en diferentes grados de desarrollo en el sistema, ¿cierto? Algunos en estudios de aspecto ambiental, en perfectibilidad, efectividad. Se aprecia que hay una gran cantidad de MW en desarrollo que no están en construcción, ¿cierto? Y aquí se ve, ¿cierto? Que hacia futuro se espera que principalmente el desarrollo de capacidad instalada sea a través de proyectos de energía solar en forma muy importante y eólica. Aquí se aprecia, ¿cierto? Cómo se distribuye esta cantidad de proyectos a lo largo del país, ¿cierto? Estas son las regiones del país, desde norte a sur. Aquí se aprecia, ¿cierto? Que la gran cantidad de potencial energético que hay en el norte de nuestro país, en la tercera región se ve ahí, ¿cierto? Una gran producción de energía solar. En total tenemos cadastrados con 11.000 MW de potencia en proyectos que están hoy día en estudio. Esto no es un potencial evaluado por nosotros, ¿cierto? Sino que son proyectos que los propios agentes han estado levantando en el sistema. Entonces, un poco para resumir esta primera sinopsis, ¿cierto? Hay un aumento significativo de participación renovable. Hay una tendencia que claramente se ve hacia futuro. Una gran participación de fotovoltaico en la región de Atacama, en el norte del país. Una gran participación, ¿cierto? Y vamos a ver después, ¿cierto? Algunas medidas que están tomando en relación al desarrollo de las redes. Porque para desarrollar esa capacidad instalada, evidentemente, aún no tenemos sistema de transmisión suficiente. hacia el sur se aprecia también la importante participación principalmente de energía eólica. Y evidentemente este panorama de una gran potencia posible para desarrollar en el país nos lleva a varios desafíos que los vamos a ver hacia allá. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos respecto a la integración de la energía renovable? Primero, ¿cierto? El tema de la inercia en la zona norte, debido a la debilidad del sistema de transmisión y la gran penetración posible de energía renovable. Eso lleva a que en el despacho futuro se aprecie poca participación de energía convencional, lo cual hace bajar la inercia en el despacho. Las rampas de potencia debido a la entrada y salida de la energía eólica y solar y la necesidad de pronósticos que están entre los extremos que nos generan los desafíos futuros. El CDXIC desarrolló un estudio, no voy a entrar en mayor detalle respecto al estudio, está disponible en la página web del CDX y aquí se demuestra, ¿cierto?, la necesidad de manejar el tema de la inercia y la potencia cortocircuito y la necesidad de combinar la matriz de energía renovable con energía convencional en la zona. Aquí como una forma de ilustrar, ¿cierto?, la situación que se ve hacia el futuro. Aquí tenemos la curva de demanda del sistema y se ve la curva una vez que se ha descontado la energía solar que se espera que se despache hacia el futuro y aquí se ve como a medida que va penetrando la energía solar va modificándose la curva de demanda disponible para el resto del sistema y se forma esta curva que la literatura la ha denominado la curva Pato, en la cual se aprecia, ¿cierto?, que se achata la curva en la hora de base del sistema, ¿cierto?, por lo cual la demanda que tiene que abastecer el resto de la energía cae significativamente, ¿cierto?, después hacia la tarde se produce una rampa importante que debe tomar el resto del sistema y se produce una punta bastante acentuada en el sistema que tiene que ser abastecida por el resto del sistema. Evidentemente esta transformación de la curva de demanda que tiene que abastecer el sistema nos obliga a gestionar el sistema de una forma diferente a como se ha estado gestionando hasta ahora. Aquí, para continuar un poco ilustrando el tema de las rampas, ¿cierto?, se ve aquí un ejemplo de una rampa de generación eólica, un día específico, ¿cierto?, y aquí se ve como se produce una toma de generación, ¿cierto?, a razón de 3 megawatt por minuto, lo cual evidentemente obliga a sacar otro tipo de energía del sistema. Aquí también tenemos otra ilustración, ¿cierto?, el efecto de la energía solar. Esta es la ilustración de un día que tenemos hoy día en el sistema, ¿cierto?, hacia el futuro, cuando considerando que una penetración pudiera llegar a ser 5 veces la actual, podríamos nosotros enfrentar una generación solar de este tipo, lo cual nos lleva a unas rampas de 14 megawatt por minuto, lo cual evidentemente obliga a tener disponible otro tipo de energía para tomar esa carga cuando sale la energía solar. Aquí tenemos otro caso con un efecto, ¿cierto?, que se produce por neblina en la zona, lo cual modifica la curva esperada de energía solar, lo cual nos lleva a una necesidad de mejorar los pronósticos a futuro. Entonces, los desafíos de la operación, como resumen, ¿cierto?, incorpora energía renovable, aumenta de acuerdo a las estimaciones, necesitamos mejorar los pronósticos para reducir la incertidumbre, tenemos que evitar los advertimientos, ese es un poco el objetivo al final, ¿cierto?, para tener un sistema más competitivo y eficiente y tenemos que, de alguna forma, resolver los déficits de inercia en el sistema y, finalmente, como conclusión de esta parte, ¿cierto?, nuestra organización está abocada a seguir perfeccionando nuestros procedimientos y nuestras herramientas para poder manejar estos desafíos. Respecto a los puntos de conexión, voy a pasar rápidamente, ¿cierto?, hemos estado trabajando intensamente en definir las metodologías y los procedimientos para determinar la subestación excepcionadora donde los proyectos de ERNC pueden conectarse en el sistema troncal. Para ello, para dar certidumbre a los desarrolladores y a los inversionistas, hemos estado desarrollando un procedimiento en el cual, básicamente, estamos definiendo zonas donde es posible conectarse para no degradar la confiabilidad y la seguridad del sistema, puntos que resulten eficientes desde el punto de vista económico, para luego, en conjunto con los desarrolladores, definir las subestaciones que cumplan con los estándares del sistema troncal, de modo que, en conjunto con los desarrolladores, podamos definir aquellos proyectos que permitan la conexión de esa gran cantidad de megawatts que están en condiciones. Hoy día tenemos una gran cantidad, una diversa forma de conectarse, desde la POF hasta el seccionamiento, seccionamiento a un circuito, múltiples proyectos, y de diversas formas en que caulan los desarrolladores, ha estado gestionando sus conexiones. Desde el punto de vista del sistema, evidentemente, desde el punto de vista del sistema, nosotros privilegiamos, y la normatía de Tachinera privilegia el seccionamiento de varios circuitos cuando existe la posibilidad, cuando están disponibles, ¿cierto? Nosotros tenemos que, existen también casos en los cuales se secciona un circuito, y el objetivo nuestro en esta etapa de dar acceso abierto a los futuros desarrollos, es trabajar en conjunto con los desarrolladores la ubicación y la forma como los desarrollos liberan ubicados. Voy a pasar un poco esto, para ir finalmente a otro aspecto de desafío que estoy seguro que hay mucha preocupación, ¿cierto? Que son las restricciones del sistema de transmisión. Se ha estado, desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista de desarrollo, se ha estado trabajando en inversiones importantes en nuestro sistema de transmisión, especialmente del norte, que van a facilitar la integración de la energía renovable. En el extremo norte de nuestro sistema interconectado central, se está desarrollando un doble circuito 220 KB, que se espera entre servicios en noviembre del 2017. Hay que entender que en esta zona está la gran zona de hotspots de proyectos solares, con lo cual este proyecto va a venir a relajar de forma importante esa restricción. Y el resto del sistema que está con restricción, se está en desarrollo de un proyecto de 2 por 500 KB, que se espera entre el servicio en enero del 2018, con lo cual ya gran parte de las restricciones que hoy día se están sufriendo en el sistema de transmisión, debieran irse levantando. Principalmente eso, ¿cierto? Entonces, los desafíos actuales, principalmente, es transparencia e información. Seguimos trabajando en el perfeccionamiento del modelo, de las bases de datos. A través de la máquina web tenemos gran cantidad de información disponible, bastante transparencia, desde el punto de vista de valores físicos, de costos monetarios, de parámetros técnicos de las instalaciones. Y lo otro, ¿cierto? Que estamos trabajando de forma importante, ¿cierto? En auditar la información que está disponible para que los futuros desarrollos encuentren datos fideignos respecto a la toma de decisiones. Respecto a la... Básicamente, para terminar, ¿cierto? A la actividad que está desarrollando la Dirección de Planificación de Desarrollo, que se estableció en el último cambio regulatorio, justamente para mirar hacia el futuro del sistema. Estamos trabajando en la elaboración de procedimientos para dar más certidumbre y más claridad en el largo plazo. Estamos elaborando estudios de recomendación principalmente de los sistemas de subtransmisión que hasta el momento no estaban siendo considerados a la planificación desde el punto de vista de los operadores del sistema. Estamos trabajando en una visión de largo plazo para el desarrollo del sistema antropocal desde el 2015. Estamos trabajando en la coordinación con los titulares, la auditoría y los estudios de regulación de conexiones. Muchas gracias. Gracias por ver el video.